¿Qué es la catequesis? ¿Qué es la catequesis? De primer año, segundo año de comunión, de confirmación y después se hacen los pre-bautismales y pre-matrimoniales. Eso es lo que se hace acá. Por el momento es lo que hace que ya ocupa bastante la salita y esta parte de lo que nosotros ya llamamos capilla. La gente tiene mucha fe, es muy devota, colabora mucho con alimentos que después Cáritas se encarga de repartirlo a las distintas instituciones. La gente sí, colabora también en la compra de las pequeñas cositas que hay acá. Eso queda todo para acá, para San Cayetano. Uno es la devoción propia de la bendición por el trabajo y todo eso que nos da y que le seguimos pidiendo. Y otro un poco es la vocación de servicio hacia la comunidad, poder desde aquí brindarle los lugares para que... Yo siempre digo que los centros comunitarios son la escuelita donde los chicos dan los primeros pasos en la fe al Padre, a Jesús. Y es por eso que uno trabaja y quiere brindarle todo lo mejor. Pero bueno, eso no se hace solo sino junto con la comunidad. Es así. ¿Dónde el dinero que se ha recaudado del almuerzo de San Cayetano va a ser volcado para qué obra? Bueno, el del año pasado fue volcado totalmente al altar y la parte que va a ser capilla. Estamos muy cerquita a un pasito nada más para hacer capilla. Faltan dos detalles y nada más. Eso lo que es... y se ahorró algo de dinero para cumplir con otro sueño que es tener un depósito de materiales y demás que están justamente trabajando los albañiles ahora. y con ese dinero del año pasado y con lo que se recaudó de este año, el almuerzo del domingo pasado, que va a ser volcado totalmente a esas obras. Es un santo tano italiano del norte de Italia, de Vicenza, cerquita de Valencia, de Padua. Es del siglo XV, él nació en el 1480 y muere en el 1547 pero va a morir en Nápoles. Era un nombre de la nobleza de la época, tocado por Jesucristo, que desde ese momento descubre el verdadero tesoro, que es el Señor, empieza a despojarse, a desprenderse y a preocuparse por los enfermos en primer lugar. Ahí empieza a trabajar en un hospital de Vicenza y los nobles, ante la actitud de él, se acercan y empiezan a colaborar con él. Después se traslada a Venecia, donde va él a dar prácticamente su fortuna para reparar un hospital y dedicarse a los pobres. Los enfermos y los pobres prácticamente son la atracción de él. Descubre que el gran tesoro que ha descubierto se mantiene viviendo la caridad desprendido. De ahí también su preocupación para que los pobres no solamente tengan el pan, sino también puedan tener el trabajo, que es lo que dignifica a la persona. El pan está significando muchas cosas. Nosotros con el pan no solamente queremos hacer referencia al pan material, que necesitamos evidentemente, sino a todo lo necesario para el hombre. El hombre necesita el pan material y el pan espiritual, el pan intelectual. Con el pan que hoy le pedimos, en primer lugar le queremos pedir a Dios que conceda el trabajo. Queremos pedir por esta incertidumbre que vivimos aquí en Sunchales, queremos pedir por todos aquellos que no tienen trabajo para que lo tengan pronto y un trabajo digno. Y dar gracias por aquellos que lo tienen. Porque el pan sin trabajo es una humillación. Esta tarde a las 8 menos cuarto, 19.45, se sale desde aquí del Centro Comunitario hacia el Salón del Club Unión, donde a las 20 se va a celebrar la misa, podríamos decir, mayor de San Cayetano. Bueno, para aquellas personas que por alguna razón no pueden trasladarse hasta estos lugares, a través de las cámaras nos gustaría que haga llegar su bendición en este día tan especial. Bueno, vamos a pedirle a Dios que bendiga de un modo particular en el Día de San Cayetano a todas las familias aquí de Sunchales y de la zona, pidiendo especialmente que no falte el trabajo en ninguna familia para que puedan tener el pan con dignidad. Yo, Señor, en tu nombre los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Día de San Cayetano a toda la comunidad sunchalense.